Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que el empresario Elon Musk alimentó un gran debate. Hace poco cuando anunció que su compañía Neuralink consiguió implantar con todo éxito uno de sus chips cerebrales en una persona. Esto lo realizó en un post en Ex y dijo que se había detectado una actividad cerebral prometedora después del procedimiento y que el paciente se estaba recuperando muy bien. Y el objetivo de la empresa es que esta tecnología ayude a tratar dolencias neurológicas complejas. Hoy vamos a hablar de este interesante tema con un personaje que siempre es un gusto tenerlo en nuestro programa porque hablaremos de qué tan exitoso puede llegar a ser esto, qué nos depara el futuro con este tipo de innovaciones. Pero antes, un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Un saludo cordial para usted, Marían. Lo mismo para los amables oyentes. También para usted, Juliet, para nuestro invitado. Es un honor tener al químico Luis Manuel Guerra. El químico Guerra, como es conocido en la Radio de México. Más de 35 años en la radio. Es una institución en la reflexión de muchos temas relacionados con el medio ambiente. Y hoy para nosotros es un verdadero honor tenerlo para reflexionar sobre este microchip que promete mejorar muchas dolencias del ser humano y despertar ciertas habilidades también en el ser humano conectado a la computadora, como lo ha llamado su desarrollador, telepatía. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet para que, por favor, reciba a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marían y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Como usted bien lo ha dicho, el día de hoy contamos con un invitado muy especial. Él es el químico Luis Manuel Guerra Garduño, ambientalista, comunicador y consejero. Cabe destacar que es una persona con 40 años de experiencia en el campo de la química y el desarrollo sustentable. Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y en universidades en Alemania. Además, obtuvo diplomados y una maestría en salud, desarrollo sustentable y química, respectivamente. Y actualmente ocupa importantes cargos como consejero nacional para el desarrollo sustentable de Semarnal. Y es miembro de diversas organizaciones científicas. Entonces, a nuestro invitado le damos un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Para mí es un gran, gran gusto estar con ustedes, con la audiencia en esta hermana nación colombiana, que la tengo muy cerca de mi corazón. Y vamos a hablar precisamente de hacia dónde va la humanidad, tomando como centro de esta plática el desarrollo de la inteligencia artificial, esto que se acaba de comentar, de hacer ya la interfase cerebro-computadora, que es uno de los avances más significativos en la historia de la humanidad. Y mi con Luis Manuel Guerra, pues esto ha sorprendido al mundo entero. Y lo que las personas se preguntan es, ¿será seguro este propósito con el que inicia este gran proyecto, que el procedimiento básicamente implica en implantar un pequeño chip que está sellado herméticamente directamente en el cerebro del paciente? Se dice que este chip, pues está conectado a 1024 electrodos diminutos, no más gruesos que un cabello humano. Esto es impresionante y que funciona con una batería que se puede recargar de forma inalámbrica. Así que esto crea toda una interfaz, usted lo decía ahora, con una computadora externa, permitiéndole enviar y recibir señales. Hoy en día se está avanzando mucho con la inteligencia artificial, pero también vemos el tema de que la ética se ve allí un poco comprometida para usted esto, ¿hacia dónde apunta? ¿Será que inicia con este súper propósito de ayudar en cuanto a temas de salud, pero luego pues tendrá también otros efectos? ¿Cuál es su posición? La inteligencia artificial es un grado de libertad que ha construido el ser humano en esta espiral ascendente de ir fortaleciendo este concepto de la civilización, lo que nos diferencia de todos los otros seres vivos, desde luego los dos elementos fundamentales que son el lenguaje y precisamente la ciencia, la capacidad de poder descifrar los secretos de la naturaleza usando nuestra razón. Voy a hacer esta plática, esta exposición, desde un punto de vista más amplio, desde un horizonte mucho más grande que es hacia dónde va el ser humano. Voy a basar mucho de lo que voy a exponer hoy con el pensamiento de varios investigadores, historiadores modernos que pues están apuntando hacia dónde va el ser humano con esto de la inteligencia artificial, de las interfaces cerebro-computadora, que es algo que a mucha gente asusta, es algo muy nuevo, y evidentemente es un punto de quiebre en la historia de la humanidad. Estos pensadores, los voy a mencionar, son Stephen Pinker, un gran, gran científico y pues analizador desde el punto de vista de la mecánica cuántica, desde el punto de vista de las ciencias duras, ¿verdad? La química, la física, la biología, de cómo está conformándose una nueva realidad. El otro pensador, aparte de Stephen Pinker, se llama Yuval Harari. Stephen Pinker es norteamericano, Yuval Harari es israelí, y también Jared Diamond, que también es norteamericano. Curiosamente todos ellos hijos de inmigrantes en los Estados Unidos, y desde luego Yuval Harari, residente en Israel. Pero han cambiado en una forma muy rápida, pero también muy contundente, nuestra posición de hacia dónde vamos con esto de las interfaces cerebro-computadora, que es la primera vez que un ser viviente ha podido conectar lo inorgánico, lo inanimado, con el secreto de la vida misma humana, que es el cerebro. Y como bien dice Marían, esto presenta cuestiones éticas, cuestiones legales de gran trascendencia, para las cuales todavía ni siquiera estamos preparados para resolver, pero estoy seguro que lo vamos a lograr en el curso de las próximas décadas. Pero el cambio está sucediendo de una forma verdaderamente acelerada, asombrosa, desde mi punto de vista exilarante, si me permiten el anglicismo. O sea que, pues realmente nos fascina, nos asombra lo que está sucediendo en este momento. Estamos sin duda, Carlos Alberto, sin duda, Marían, Juliet, en este proceso de hacer algo que precisamente Yuval Harari ha expresado en tres libros que voy a mencionar, que recomiendo mucho que se lean con gusto, con alegría y con detenimiento, porque son verdaderamente fascinantes estos libros, ¿no? El primero se llama Homo sapiens. Es una historia, desde un punto de vista crítico, de cómo llegamos a ser Homo sapiens. ¿Cuál es nuestra historia desde los orígenes de genoma humano, que pues data en su época más especial de hace millones de años? Harari no es nada para los 3.800 millones de años que tiene la vida, pero es un ser Homo sapiens que está en el proceso, fíjense lo que voy a decir, que es muy importante, de crear nueva vida inteligente, nueva vida inteligente. Ya el ser humano, desde el arranque de la ingeniería genética, estamos hablando de 1954, con el establecimiento, descubrimiento, si se le puede llamar así, del ADN, y posteriormente de toda la cuestión genética, y finalmente en la época de William Clinton como presidente, que se logró con un gran esfuerzo y un gran empuje, construir, descifrar, saber exactamente cómo está constituido el genoma humano. Este gran paso hacia adelante, pues necesariamente iba a llevar a esta cuestión de cómo podemos, sabiendo estos secretos, mejorar la vida. De eso se trata, ¿no? A medida, por ejemplo, que han ido avanzando estos conocimientos genómicos, pues ha ido avanzando también el desarrollo de la tecnología y toda la era digital en la que estamos viviendo, que también es muy reciente, y a medida, por ejemplo, que esto nuevo, que se llama la inteligencia artificial, crear nueva inteligencia, imagínense lo que significa, continúa desarrollándose, construyendo esta espiral ascendente, como decía yo, del ser humano, y prevaleciendo ya en nuestra vida diaria. Es importante reconocer tanto los beneficios potenciales que tiene, como los peligros que conlleva. Desde que el ser humano, en estos 40.000 años, logra crear energía por sí mismo, con el descubrimiento del fuego, digamos, el fuego creado por el mismo ser humano, es el único ser que puede crear energía. Desde entonces, pues hemos convivido los seres humanos, y es natural que esto sea con los beneficios y los peligros. Estos grandes avances. Luego, con la agricultura y la consecuente ganadería, de esto apenas hace 10.000 años, pues también beneficios indudables, ¿verdad? El hecho de que podamos estar alimentando hoy en día a más de 7.200 millones de un bípedo mamífero altamente demandante de la agricultura, y que lo podamos alimentar, pues se debe al inicio de la agricultura y posteriormente la ganadería. Pero también la agricultura conlleva peligros, ¿no? Los peligros de la deforestación, del alterar los suelos, los hábitats para gran cantidad de otros seres vivos, etc. Entonces, a lo largo de su historia, el Homo Sapiens ha hecho brincos cuartentes, que esto va a ser el centro de mi práctica, conllevan beneficios y peligros. Y aquí yace lo que podríamos denominar la sabiduría del ser humano, ¿no? Cómo multiplicar, cómo potenciar los beneficios y cómo minimizar, disminuir los peligros. Tenemos que estar conscientes de que nunca va a dejar de haber peligro y nunca va a dejar de haber beneficio. Entonces, la sabiduría yace en cómo manejar estas dos cuestiones bipolares del yin y el yang, ¿no? El beneficio que nos dan los avances, el automóvil, pues las computadoras, las vacunas, etc., con peligros que lo conllevan. Esto está en la naturaleza misma, de que no hay algo que dé únicamente beneficios, ni algo que dé únicamente peligro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene el potencial de mejorar enormemente nuestro mundo. Por ejemplo, en el cuidado de la salud, puede ayudar a los médicos a diagnosticar y tratar enfermedades de manera más activa y eficiente. En la revista Nature, recientemente, esta gran revista arbitrada de científica, de divulgación científica, que junto con Science, que son las dos grandes revistas, ¿verdad? Todos los científicos en el mundo tienen como última aspiración, además de ganar el premio Nobel, desde luego, y que les publiquen, ya sea en Nature o en Science. Nature es una revista británica de gran, gran prestigio. Science es una revista norteamericana, pero entre ambos forman, digamos, el pináculo de la divulgación científica. En el mundo, en Nature, encontró que un sistema de ingeniería artificial era capaz de diagnosticar el cáncer de piel con un nivel de precisión a la par que los dermatólogos, pero desde luego mucho más barato y mucho más rápido. En educación, por ejemplo, la inteligencia artificial puede proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas para las necesidades de cada estudiante, además de ayudar con la calificación y la retroalimentación. Hay una gran revolución en la cuestión educativa en el mundo. Voy a tratar esto también como uno de los caminos que está encontrando el ser humano para enfrentar estos grandes retos que tenemos. Un estudio reciente, por ejemplo, encontró que los programas de tutoría impulsados por inteligencia artificial fueron capaces de mejorar el rendimiento de los estudiantes en matemáticas hasta en un 35%, sin la necesidad de un maestro. Bueno, pues voy a tocar este tema de la nueva educación que viene, en donde los alumnos van a ir en casa y hacer la tarea en la escuela. Fíjense qué cosa tan interesante, ¿no? Van a ir a aprender a casa y hacer la tarea en la escuela. Es una revolución, pero que está dando resultados muy interesantes en este mundo tan vertiginoso en el que estamos viviendo. Y en el campo de la sustentabilidad, que es mi tema, en el campo de cómo vamos a avanzar los seres humanos en armonía con la naturaleza, no en contra de ella, la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar el uso de energía, reducir los residuos, mitigar los efectos del cambio climático, por ejemplo, según el Foro Económico Mundial reciente que se acaba de llevar a cabo ahora en Davos, en Suiza, los sistemas de gestión de energía impulsados por la inteligencia artificial podrían reducir el consumo de energía en edificios comerciales en un 20%. Fíjense, o sea, la necesidad de estar instalando celdas fotovoltaicas, usando la energía limpia, etcétera, sino que simplemente con la eficiencia energética se puede reducir el consumo de energía usando pequeños ordenadores, etcétera, que contengan inteligencia artificial, se puede reducir en un 20%. Esto sería un avance muy importante en contra del calentamiento global. También puede ayudar a optimizar el transporte, por ejemplo, reduciendo las emisiones de carbono. Sabemos que estamos entrando en un concepto de la movilidad autónoma, la movilidad eléctrica. No podemos pensar en que esto se haga sin la inteligencia. Les voy a dar un ejemplo de esto. Hay un desarrollo, un proyecto muy interesante que conozco a detalle, que se llama OptiTruck, o sea, el camión óptimo, que está financiado por la Unión Europea, utiliza inteligencia artificial para optimizar las rutas de camiones, reducción del consumo de combustible también hasta en un 20%. O sea, me refiero a que con estos ejemplos podemos ver cómo la inteligencia artificial está, sin darnos cuenta, entrometiéndose, pero en un sentido amable y positivo en nuestras vidas. Repito, con los riesgos que esto lleva, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, se ha demostrado que la inteligencia artificial puede mejorar el flujo de tráfico, reducir los accidentes, toda la cuestión de los semáforos, las multas por exceso de velocidad, etcétera. En el futuro les estoy adelantando que van a pasar a la historia y se va a reducir mucho el número de muertes por accidentes de tránsito. Fíjense nada más que en el mundo actualmente, dos millones, un poquito menos de dos millones de personas, mueren al año por accidentes de tráfico. Según un informe de la consultora McKinsey & Company, una de las consultoras más importantes del mundo, los sistemas de gestión del tráfico impulsados por la inteligencia artificial tienen el potencial de reducir el tiempo de traslado en las ciudades hasta en un 30%, o sea, mejorar nuestra calidad de vida. En seguridad, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudar con la prevención y respuesta a los delitos. Esto que tanto aquí en Latinoamérica nos tiene agobiados, nos tiene angustiados a todos nosotros, que es la irrupción del crimen organizado en nuestras vidas, que está afectando a millones de familias en Colombia y en México. Es un tema que tenemos muy importante. Por ejemplo, un estudio, aquí lo tengo frente a mí, de la Universidad de Cambridge, que encontró que la tecnología de reconocimiento facial impulsada por la inteligencia artificial es capaz de ayudar a la policía a identificar a los sospechosos con un mucho mayor nivel de precisión que los policías humanos, que los oficiales humanos. Esa va a ser una gran aliada para nosotros en el combate al crimen. En fin, muchas cosas que están sucediendo, pero que a la vez presentan riesgos y presentan peligros importantes. En el primer libro que comenté de Yuval Harari, que se llama Homo sapiens, se da un recuento muy útil para nosotros, para entender cómo es que llegamos a la actual sociedad humana. El segundo libro, y es el más disruptor, a mí en lo personal, déjenme confesarles, varias noches me dejó en vela, pensando en lo que acababa yo de leer, de hacia dónde vamos, y que es la tesis, la teoría de Harari, de que el ser humano está dejando de ser Homo sapiens para convertirse en Homo Deus. El segundo libro se llama Homo Deus, el primero Homo sapiens. Recomiendo de veras mucho que se le lea a Yuval Harari, porque nos dice precisamente esto que estamos comentando ahora de la interfase computadora cerebro, en donde se va a gestar una nueva especie que se va a llamar Homo Deus. Y aquí me quiero referir a un cuarto autor que ha fallecido hace muchos años, porque a mí me marcó mucho en mi juventud, y que es extraordinario, que también recomiendo mucho que se le lea, que fue un sacerdote jesuita, un gran científico. Ya saben ustedes que los jesuitas tienden mucho a tener sacerdotes que tengan una formación sólida, en ciencia, por ejemplo. Es la orden de la iglesia católica más culta, más avanzada, también más progresista, desde mi punto de vista. Esto es una opinión personal. Pero este autor se llama Telar de Chardin. Telar de Chardin expuso una tesis ya en los años 20 del siglo pasado, hace más de 100 años, en donde él asegura que el ser humano, fíjense, es Dios en proceso. Esta es la tesis también de Harari en Homo Deus. Dice que el ser humano está en este proceso de convertirse en Dios. Así. Yo sé que suena muy atrevido, un tanto disruptor, pero esa es la tesis de Harari. Yo todavía la pongo mucho en tela de juicio. Me cuesta trabajo. Por eso recomiendo que lean los libros, porque lo mueve a uno mucho. A esta introspección, a esta reflexión, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, son estos elementos que están significando hacia dónde vamos los seres humanos en este punto de quiebre de la historia de la humanidad. Este siglo XXI va a significar con toda certeza el despegue del ser humano como sapiens a un ser humano con unas capacidades extraordinarias que no nos imaginamos. Les voy a comentar algunas de las tesis de Harari. Él analiza como científico el avance enorme que hemos tenido en el conocimiento médico, que ha permitido, y esto ya es un hecho que lleva muchas décadas de suceder, de prolongar la vida humana, ¿no? Cuando mis padres nacieron a principios del siglo pasado, mi padre nació en 1918, mi madre, no, en 28, ya lo estoy haciendo más viejo, en 1928, mi madre en 1930, ambos ya fallecidos. La expectativa de vida que se tenía entonces era de 50 a 55 años, ¿no? Una persona de 65 años, cuando yo era niño, era efectivamente un anciano. Yo recuerdo a mi abuelo que nació en el siglo XIX, en 1880, mi abuelo que fue un gran, gran ser humano, una persona autodidacta que no pudo terminar la educación primaria, venía de una familia muy humilde, y sin educación primaria llegó a ser un gran industrial de la industria farmacéutica, consiguiendo patentes internacionales, el creador de la primera conjunción, formulación, como se dice en la industria farmacéutica, la primera formulación de cafeína junto con el ácido acetilsalicílico. Sacó un medicamento en México que se llamó Cafión, que pues llamó la atención de la gran industria farmacéutica mundial y la gran empresa Bayer le compró la patente a mi abuelo del Cafión y creó la Cafiaspirina. La Cafiaspirina se creó en Latinoamérica, no en Alemania. En fin, él murió a los 68 años, cuando yo tenía 6 años, y yo me acuerdo mucho de mi abuelo a los 65, 66, 67 años. Era un abuelito. Mi abuelo era un viejito, murió a los 68 años. Yo tengo 74 años y estoy con proyectos, con energía, me sumo a mi bicicleta, hago ejercicio, tengo pues varias cosas caminando al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Y para nosotros es un privilegio químico, Luis Manuel Guerra, que usted con toda esa energía, pues hoy nos esté acompañando en este programa. Vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, porque hoy usted nos está adentrando un poco a lo que significa a veces ese miedo cuando vemos nuevas tecnologías, nuevas invenciones, y en su familia, pues, se vivió un caso muy particular, usted lo está contando en este instante. Entonces, qué bonito es tener de su parte esa reflexión a la vez de cómo enfrentar tantas novedades al mismo tiempo como sociedad. Ya regresamos.